Tu miraste por el agua la ventana que caía con el peso de tus ojos Apareces en el techo y balcones escondidos caminando de cabeza Me dormía con el humo por el tiempo detenido El espacio congelado y te probaste un vestido Antes te llamaba yo Ahora me llamas tú Aló 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 Aló